Su vida estuvo cargada de amargos momentos, de vicisitudes que estamparon su historia, pero a la vez la convirtieron en una mujer fuerte y luchadora. Yo he pasado por muchas cosas. Ella es Carmen Nuris Gómez. Los trabajos que pasó para salir adelante, primero con sus padres y luego con sus hijos, la llenaron de optimismo de que algún día sería millonaria y lo decía de chiste, pero en el fondo siempre su corazón lo anheló y hasta lo vaticinó. Yo siempre decía, me voy a sacar mañana el lotín. Siempre, siempre, y me ponía a bailar. Las mujeres me preguntaron, Nuris, ¿tú sabías que tú te ibas a sacar el loto? Digo yo, sí, yo me iba a sacar el lotín. Yo decía, yo no voy a morir pobre. Gracias a Leisa, ese presagio se convirtió en realidad el pasado 5 de marzo. Estaba como de costumbre haciendo su cena, cuando de repente decidió mirar sus tickets. En ese instante, el mundo se paralizó para ella. La felicidad era tal que no podía creerlo. Era la ganadora del loto que tenía el premio de 51 millones acumulados. Este premio lo compartió con el joven Rogelín, correspondiéndole a cada uno de ellos 25 millones 500 mil pesos. Dijo yo, pues yo me saqué el loto, yo cogí seis números. Carmen, madre de tres hijos y abuela de cuatro, es oriunda de Montecristi, pero con toda una vida en Santiago. Vive actualmente en una humilde vivienda, que aunque cuenta con los ajuares necesarios, descubre las vicisitudes que han caracterizado su vida. Ajuntando los chelitos, mi esposo trabaja construcción de madera, y mucha gente me ayudaron, mis hijos me ayudaron, compadres míos. Mucha gente pusieron unos granitos de arena. Había clientes también que me decían, yo te voy a dar dos fondos de aré, de cemento y así. Porque yo desde señorita, yo decía así. Yo decía que yo tenía que tener una casa, ni que sea de yagua. Que yo no nací para vivir en casa y quila. Salió de su ciudad natal precisamente para trabajar. Solo tenía 12 años, dejando de lado su familia, sus sueños de convertirse en abogada, para dedicarse a temprana edad a la vida productiva. Todo empujada por la pobreza. Quería ser siempre abogada. Ese era mi sueño, ser abogada. Pero no llegué, porque yo siempre trabajaba. Mi mamá siempre me decía, si iban buscando una muchachita, siempre me daban para trabajar ahí en casa, sí. Desde entonces, ha trabajado honradamente. Hasta hace unos días, laboró en un salón de belleza y por motivos de salud, tuvo que dejar el empleo. Pero Leisa le cambió el rumbo de su vida. Ahora sueña con tener su propio salón, además de una casa digna para su familia. Tenía empleada y yo trabajaba en poesita. Trabaja y hay clientes que quieran que yo lo arregle, yo lo arreglo. A pesar de todo, Carmen es una mujer con los pies en la tierra, creyente de Dios y con una humildad que le brota. Es querida por sus vecinos en el empobrecido barrio Portezuela, en Tamboril, Santiago. Para ella, Leisa, después de su familia, ha sido lo mejor que le ha pasado. Con una fe depositada en la empresa desde hace muchos años, y asegura seguirá jugando lo que ella denomina el lotín. Leisa es lo máximo. Yo no lo dejo de jugar, porque yo me haya sacado eso. Yo voy todos los sábados y los miércoles y los juegos, igualito. Yo voy a poner mi salón. Yo le voy a poner los tres nombres de mis hijos combinados. Y le voy a poner, esto es obra del lotín. Que lo jueguen. Y cuando lo vayan a jugar, que lo jueguen con fe. La fe mueve mucha montaña y les apaga. ¡Gracias! ¡Gracias!